Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Y el día de hoy gente estoy super emocionado porque les traigo los nuevos ítems que Roblox acaban de agregar O sea Roblox metió ítems gratuitos y el día de hoy les enseñaré como canjearlo Ya saben chicos, o sea son dos, ya saben que nos encanta todo esto de que Roblox mete cosas gratis De que mete ítems gratuitos y pues el día de hoy pues se los voy contrayendo Espero, espero, espero que todos ahorita mismo dejen su buen like en este video Que esperan chicos, revienten el botón de likes, dejen su like Si les gusta que Roblox esté regalándonos cosas En este caso nos regaló estos dos ítems Y pues comenzamos ahora si con el video, no me enrollo más Sin antes invitarlos a todos ustedes que se suscriban al canal chicos Suscríbete, tú que estás viendo este video, suscríbete al canal Para que no te pierdas todas las cosas nuevas que Roblox nos está trayendo En este caso chicos, pues ya saben que Roblox últimamente ha estado como que O sea, el mes anterior, que ya estamos en noviembre El mes anterior lanzaron como 5 promo codes O sea, un montón Y aparte ítems gratis el día de hoy O sea, y ya saben que nos acercamos a diciembre Es un mes muy épico Y se van a venir bastantes, bastantes cosas chidas Así que suscríbanse gente Suscríbanse todos al canal Decirles chicos que dejen su like Se suscriban Y a las dos personas O sea, tú tienes que hacer estos dos requisitos Dejar tu like y suscribirte Son requisitos obligatorios Y ya que hayas hecho esto Te vas a los comentarios Y comentas Buen video El signo de más Y tu nombre de Roblox Escribe tu nombre de Roblox correctamente A todas las personas que hagan esos pasos Les voy a estar mandando Robux Así que pues nada Nosotros tenemos un grupo Como ya saben Un grupo que tiene Robux Que tiene pues bastante venta de ropa De ítems De todo lo que tenemos aquí Y pues consigo bastantes Robux En este caso ahorita tenemos casi Bueno, 500 Y en pagos Nos vamos acá a ver Ganancias Resumen Como pueden ver Hay 1865 Robux pendientes Que ingresen al grupo O sea de que Se vienen bastantes Robux Para regalar Se vienen Les voy a estar mandando Robux Si tú quieres Robux Deja tu like Voy a estarle mandando Robux A todas las personas Que quieran Pues que estén haciendo esos pasos En esta ocasión Pues vamos a mandarle Al Dino Vamos a felicitarlo Y vamos a darle Robux ¿Quién más quiere Robux? ¿Quién más quiere Robux? A ver Vamos a mandarle 100 de Robux Y pues que no se les olvide Chicos Que el link Lo van a tener ahí abajito Participen Y voy a estarle mandando Robux A todas las personas En todos los videos Pero bueno chicos No me enrollo más Y ahora si Comenzamos con este video Y decirles gente De que para canjear Estos nuevos ítems Que yo sé que muchos Van a estar diciendo Android Yo quiero canjear los ítems ¿Ya? ¿Cómo le tengo que hacer? Pues simplemente chicos Van a estar viendo el video Tal que así En la descripción chicos Les dejaré un link En donde irá Ítems Aquí Ustedes simplemente Le dan click Se los voy a dejar En la descripción Y en los comentarios Ustedes simplemente Le dan click Y los va a mandar A esta parte Donde Pues obviamente Es Gaming Tech Una página Que ya saben Que nos encanta Es una revista de videojuegos Que pues trae Todas las novedades En este caso Pues yo me enteré Gracias a esta página Que pues acaban De agregar estas cosas nuevas Recuerden chicos Darle click al link Los va a mandar A esta parte Y aquí lo que tienen que hacer Es bajar un poco Aquí les explica Toda la historia Todas las cosas Que vienen de saber De Roblox Y como pueden ver chicos Una calavera Y otra calavera Las cuales pues Vayan a canjear Son mascaras Que están super padres Que las están regalando Por Decatrina El día de muertos Vayan y canjeenla chicos Que estos items Se vuelven bastante exclusivos Como pueden ver Ya los tengo Los dos canjeados Para canjearlos Como les digo Solamente le dan click A la foto de la imagen Y pues Se van a canjearlo También si ustedes Quieren canjear este pelo Que está también gratis Lo pueden canjear Simplemente le dan click Yo en este caso Ya lo tengo Y pues nos vamos Aca al avatar Y vamos a ver Que tengo estos dos Nuevos items Que son como Mascaritas Las cuales te las puedes poner Canjeen los dos chicos Porque son items Bastante exclusivos Del día Madre mía Willy Se mira bastante pro Pero bueno chicos Ya saben Dejen su like Que esperan Ya saben Que estaremos Super pendientes De decirles Que paginas de noticias De Roblox Han quedado Igual que nosotros Porque ya saben chicos Que si ustedes Se van a la pagina De Gaming Tech Y se van a los Promocodes filtrados Pues O sea Es este artículo Que está aquí en la esquina Se van a dar cuenta De que hay bastantes Items filtrados En este caso Este ya salió Y este El gato mago Nosotros estamos esperando Que saliera ayer Y todo incluso También dijeron Roblox Ayer postearon Dice acuérdate Del promocode Del gato Y el gato No salió Esperemos que No se haya cancelado Estamos esperando chicos Que salga Un nuevo promocode Como ya saben El promocode Especial Halloween Que todos decíamos Este promocode Incluso como les digo Toda la comunidad De Roblox Está diciendo Este promocode Va a salir Halloween seguro Y aún no lo han lanzado Esperemos que lo lancen El día de hoy Pues nada chicos Ustedes que piensan Comentenmelo Aquí en los comentarios Estén pendientes Al canal Suscríbanse Activen las notificaciones Que en cuanto salga Lo estaremos trayendo Por acá Así que pues nada chicos Yo los invito A que estén pendientes Porque estoy seguro De que no tardan En lanzarlo Todos los demás Promocodes Ya los lanzaron Que estaban filtrados Solamente falta ese Así que pues No sabemos Esperemos que lo lancen Ya Y pues nada Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Dejen su like Y nos vemos Chaito ¡Suscríbanse! 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 Gracias por ver el video.